María León, quien se ha convertido en una de las cantantes más sensuales del espectáculo, nunca pierde la oportunidad de mostrar sus encantos físicos en las redes sociales. Y en esta ocasión no fue la excepción, pues la intérprete de Se Te Salió Mi Nombre, mostró de más a sus seguidores pues sin dejar casi nada a la imaginación, la cantante solo cubrió su cuerpo con una guitarra. Gracias a la imagen en donde se ve a la artista en plena orilla de un jacuzzi, posando desnuda y presumiendo su escultural cuerpo, hizo que su cuenta de Instagram a llegar a cerca a más de 900.000 seguidores. Gracias por ver el video.